Y en nuestro personaje de la semana, en Puerto Berrío encontramos diversidad de gastronomía y como en cualquier lugar del país, los conocidos fritos. Esta es la historia de dos porteñas, madre e hija, que desde hace 10 años como negocio familiar se dedican a la venta de pasteles de pollo, empanadas, papas rellenas y con el cual generan empleo para otras cuatro familias porteñas. Empoderadas y decididas en seguir transformando los territorios. Así son las mujeres, mujeres empoderadas que con sus ideas de negocio no solo aportan a un desarrollo individual sino también colectivo. Estas dos emprendedoras porteñas, madre e hija, hoy ofrecen en la gastronomía porteña los famosos fritos, alimentos que realizan en las mejores condiciones desde hace varios años. México desde el día anterior se está trabajando, se está preparando todo. Hay una casa que mi hija tiene adecuada solo para esto, solo fritos, solo para esto, donde se prepara todo. Hay dos señoras allá y en la madrugada, al día siguiente, se prepara todo de lo que viene preparado y lo que aún, por ejemplo, para tener acá calientico, fresquito, que la gente se sienta bien a gusto en la atención y en todo, muy aseado, todo muy aseado. Un negocio familiar que, como diríamos coloquialmente, lo inició el hombre de la casa. El hombre del negocio es Toño El Avenero. Empezó así, creo que tengo entendido en algo muy poco y hoy en día ya lo llevo así y es mi hija la que siguió con esto, con el negocio y dando gracias a Dios, sí, tiene buenas ventas, bendición de Dios. Felicitamos a nuestros personajes de la semana. Son proyectos sostenibles que definitivamente aportan al desarrollo de nuestro municipio a través de la generación de empleo. Digamos fritos, comidas rápidas, la horchata, el peto, que es muy conocido acá en Berrío. Habana, para este clima, el bubo de maracuyá. Damos empleos a cuatro personas. Música 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 Música